Con lo que estamos haciendo se espera tener ya la capacidad de poder desaguar de manera emergente cualquier volumen. La realidad de las cosas es que mi administración ha ido complementando las obras y las conexiones. No existe una planeación real para poder llevar a cabo el proyecto madre, y eso costaría mucho y llevaría mucho tiempo. Hemos invertido 103 millones, más 50 que se van a invertir en la zona industrial de Mieleras. Una vez que se termine el plan parcial, estaremos nosotros iniciando la construcción del drenaje pluvial en la zona industrial de Mieleras, que es un importante desfogue de las aguas pluviales de Torreón. Es decir, también va a contribuir a la zona suroriente del municipio para poder de manera rápida extraer los volúmenes. Lo que sí puedo comentar es que hubo un descontrol en administraciones anteriores dentro de la creación de nuevos fraccionamientos sin ser contempladas o sin ser contemplada la infraestructura necesaria de pavimentación, de drenaje, de iluminación y de muchas otras cosas, como también suficiencia de agua potable. Es decir, la factibilidad en algunos casos se condonaba o no se daba por hecho. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.